Es Víctor Jorrín, tú ya lo conoces, nació el 13 de enero de 1955 en Iguala Guerrero, sus valores son la herencia de sus padres, doña Ana María Lozano Fandiño y Victoriano Jorrín Herrera. Mi papá Victoriano, mi mamá Ana María, Victoriano de ocupación mecánico toda su vida, que nos enseñó la mecánica automotrizada a los varones, mis hermanas saben algo de mecánica también, y mi mamá dedicada a cuestiones de oficina, secretariado, y trabajó en la Oficina Federal de Hacienda en Cuernavaca por varios años. Desde pequeño, soñaba con emprender nuevos retos, siendo un líder nato. Lo que pasa es que en una ocasión, cuando iba el tercer año de primaria, y pasando por una... el cine Morelos estaba llegando Díaz Ordaz, en aquel entonces candidato a la presidencia de la república, y yo pregunté que qué pasaba, y oía, y entonces me ocurrió pedir hablar con él, y me dijeron que para qué, le dije pues para saludarlo y darle la bienvenida. Y le pareció a los que me atendieron ahí, me imagino que algún diputado, algún secretario, y dijeron que les parecía algo así extraordinario. Y entonces me invitaron a platicar, se los saludé, y ya me regresé a la casilla, y el otro día salió en el periódico y obviamente todos los vecinos te estaban echando porras ahí, y no, pues tú vas a participar en la política. Se casa a los 21 años con Laura Arismén de Campos. Y yo sabía que Víctor tenía... su proyecto de vida era, si me dijo textualmente, ser el rector de mi universidad. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y egresa como licenciado en psicología. Acapulqueño de corazón, orgulloso padre de Víctor y Laura. Como empresario, funda el Grupo Educativo Español, dedicando 27 años de su vida a la educación porteña. Entonces decidimos poner la escuela con temas innovadores, fuimos la primera escuela que metió el tema de computación, la primera que hacía diagnóstico, la que hacía evaluaciones psicométricas, la que planteaba la escuela para padres. Una serie de innovaciones alrededor de... la que empezó a meter los temas de ballet, como clases extras. Nos apoya en todo. Cuando nosotros le pedimos algo, tenemos todo su apoyo, es muy atento. Pues muy buena propuesta tiene el licenciado para nosotros los jóvenes de ahora, en el futuro de México. Habla sobre las propuestas sobre la educación para cada uno de nosotros. El licenciado Jorrín es un excelente patrón. Aparte de todas las prestaciones que nos da, aparte él nos apoya, pues dándonos préstamos económicos, los cuales no nos cobran ningún interés sobre ello. Nos otorgó un servicio médico privado, el cual es una mínima cantidad que se paga de él. Y pues en realidad esto es fabuloso para nosotras, que el seguro social está tan saturado. Entonces es una manera rápida de adquirir el servicio médico. Pues se honesta hacia nosotros, nosotros trabajamos para él y se porta bien con nosotros. Como resultado, nace un personaje fantástico, el Capitán Mantarraya. Siendo el superhéroe local, trataba temas de urbanidad, autoestima, superación personal, valores como el respeto a los padres. Como empleada yo opino que él nos está dando muchas oportunidades acerca de los estudios, porque poco a poco él nos da la oportunidad de estudiar y salir adelante aquí acerca de nuestro trabajo y poder tener un futuro mejor o un trabajo mejor acerca de los estudios que él nos está dando. Y invito a todos los jóvenes a que sigamos apoyando al licenciado para que tengamos un futuro mejor. Su participación en la política ha sido en convergencia desde su fundación, diputado local por el Distrito 17 y actualmente candidato a diputado federal suplente por el Distrito 04. Gracias por ver el video.